¡Saludos! Un saludo especial a toda esta gente que forman parte de la familia Recio. Vamos en camino a donde mi madre. Aquí estamos, entramos a comprarle comida a los pajaritos de nosotros y aquí les estamos enseñando algunas de las cosas que tienen aquí. ¿Quieres comprar otro pajarito? ¡Qué lindo! 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 ¡Wow! ¡La pata! ¡Qué lindo! ¡Mami! ¿Esa es la pata? ¡Qué pata! ¡Qué pata! Y está mami cogiendo comida para los pajaros en la casa. Le compramos el otro día, le compramos de la semillita y... Eso trajo muchas semillas. Me gusta más de estas, de la chiquita. Entonces voy a comprarla para mezclársela. Esta es la que ella le gusta. ¿Es en su edad? ¿Es en su edad? Es en su edad. ¡Instrumental! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Sí! Vamos a hacer algo diferente hoy para el vlog. Amanda se inventó esto a último momento, esto no fue planeado. Vamos a cantar karaoke. La que Amanda más le gusta hacer, cantar. A mí me gusta que me traten como de amar. Ya se volvió una mierda. A mí me gusta que me digan poesías. Al oído por la noche cuando hacemos roserías. Me gusta un caballero, que sea interesante. Que sean buena amiga, pues también se me va a ver. Y falta unos años de más. Loca, loca, loca. 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 Ya no soy viejo pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno. Un caballero con veintiuno. Yo te he puesto a pato en tu locura. Tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras. Que en la cama es lo tanto que yo dura. Yo estoy activo veinticocos siete. Activo. No me gusta los juguetes. Yo no lo he visto. ¡Woo! 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 Llegamos de la barbería. ¡Miren ese pollo! ¿Qué es el pollo? La pobita. Ese pollo lo quería Yadiel. Yadiel se antojo de Kentucky Fried Chicken. ¡Woo! Y el que no se queda atrás. Nunca. Mirenlo. Ahí. Mirenlo. Bueno, mi gente. ¡Bueno! Ahí está. ¿Qué hora es? Antes de decir lo que voy a decir. ¿Qué hora es? Yo trabajé once horas sin parar. Ahora es que voy a comer. Hoy no tenía mucho deseo. ¡Pollo! Sí. ¡Pollo! Ok. ¿Tú acreditan? Mira. Yo almoseé las ocho aguas. Ese es el Bomba Mix. Almoseé las ocho. ¡Saludos, Bomba! ¡Saludos! ¡Mándale un saludo a la familia Recio! ¡Muñitos! ¡Muñitos! La familia Recio. La familia Recio. Ahí está manda comiendo. La familia Recio. De la cuarenta. De la cuarenta. Lo más duro que hay aquí. Lo más duro que hay. Lo más duro que hay. ¿Verdad? No, no. Recio. Lo mejor de todo lo mismo. Lo mejor. Gracias. Gracias. Lulita. Oye. Cuéntate, cuéntate cuánto trabajó ¿no? De la cuarenta. ¡Ja, ja, ja, ja! Más de veinte años. Más de veinte años. Sí mismo. ¿Cuál es la cuarenta. Bomba es que le venden las navajas a Fausto. ¡Fausto! ¡Fausto! ¡Sí! ¡Fausto Mafia! ¡My negr mafia! ¡En callo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están ready para ver El corte nuevo de Yadiel 3 2 1 Dile Yadiel, eso va a ser todo por el video de hoy Y nosotros somos La familia Rexio Dile que es lo que Dámelo ya